Romo El Pacheco está de regreso a México y agradeció el apoyo de los internautas. El clavadista yucateco Romo El Pacheco, quien anunció que tras su presentación deportiva en los Juegos Olímpicos se retiraría del mundo deportivo, agradeció a sus seguidores por las muestras de afecto en las que aseguraron que era el mejor clavadista y destacaron los grandes logros de su carrera. A través de sus redes sociales, el famoso mexicano aseguró que su cuarta justa olímpica veraniega, la de Tokio, sería su última participación como atleta de alto rendimiento, pues dejaría las competencias deportivas. Muy contento y emocionado, estos son nuestros últimos Juegos Olímpicos. Con este me despido. La verdad es que estoy contento. Podría estar melancólico, pero me voy muy feliz porque siempre lo he dado todo en cada entrenamiento y competencia. En esta ocasión no será diferente, dijo Romo El Pacheco. Desde Atenas 2004, es la misma emoción, con más años de experiencia y colmillo, pero el orgullo y compromiso de representar a México sigue siendo el mismo, añadió el representante de México que buscaba su primera medalla olímpica. El clavadista, que participó en la prueba de trampolín de 3 metros individual varonil, también lamentó que su compañero, Jair Ocampo, no haya podido asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras haber participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde ambos buscaron la medalla enclavado sincronizado. Me hubiera encantado estar con Jair Ocampo. Llevamos 8 años ganando copas del mundo, mundiales, nacionales, centroamericanos y panamericanos. Me hubiera encantado despedirme de esta última competencia juntos. Desafortunadamente no se pudo y voy solo en prueba individual. Mencionó Romo El Pacheco. Cabe destacar que en estos Juegos Olímpicos, Romo El Pacheco fue el abanderado de la delegación mexicana junto con la golfista Gaby López, situación que le dio mucho orgullo al clavadista, quien se dijo muy emocionado. Es un gran orgullo, un gran premio a estos más de 25 años de carrera profesional. Toda mi vida entregada al deporte ha sido un orgullo. No hay mejor satisfacción para un deportista que ir a unos Juegos Olímpicos. Ganar y yo entraré al estadio con la bandera es todavía más y un verdadero honor, comentó. A través de las historias de Instagram, Romo El Pacheco compartió con sus seguidores que se siente muy agradecido por el apoyo que ha recibido tras anunciar que se retiraría y reveló que tras no clasificar a las finales ya está camino a México, pues ayer por la noche publicó una serie de videos donde dice que ya estaba en el aeropuerto esperando su vuelo.